¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Tampoco te dolió? ¿Ah? Bien, de pie Vamos, levántate Se los dije, yo tengo una enfermedad No siento nada de dolor ¿Eso es siquiera posible? Estás loco, amigo Amigo, estás muy loco No miento, se los juro Déjeme ir, déjeme ¿A dónde irás? ¿Saldrás corriendo con tu madre? No, me enojaré Vaya, vaya, vaya Dice que lo hicimos enojar Vas a ver lo que es estar enojado Diablos, atrápalo, idiota Ven aquí, detente No escaparás tan fácil No corras, vuelve Regresa Tranquilos, no irá a ningún lado ¿Qué te pasó? ¿A dónde crees que vas, tonto? ¿A dónde crees que vas? Oye, oye, oye Ven aquí Idiota ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Este es el final del camino Mira su cara Idiota, mírame Mira, mira, mira Amigo, pero ¿Qué diablos haces? ¿Acaso pelearás con nosotros? Cree que morir es desmayarse Ya verás si sientes los golpes o no ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que morir es desmayarse? Creo que no fue suficiente, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¡Toma esto! ¡Llora! ¡Llora! ¡Idiota! ¿No sientes eso tampoco? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Kaner? ¿Qué pasó, chico? ¿Qué ocurre? No pasó nada. ¿Kaner? ¿Alguien te hizo algo? Me caí, entrenador. Solo fue eso. Iré a trabajar. Está bien. Ve, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entrenador, se desmayó de repente. ¿Kaner? 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 Niño, ¿qué pasó? ¿Kaner? ¡Kaner! ¡Ey! ¡Kaner! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Kaner! ¿Cómo cuidaré de todos ellos? Estoy completamente solo aquí. En realidad no estás solo. Quizás ya no pueda operar, pero sigo siendo, doctor. No es así. Ah, qué bien. Ven aquí, entonces. Me ocuparé de este lado. ¡Vamos deprisa, andando! ¿Kaner? ¿Lo conoce, doctor? Es un expaciente. ¡Métalo rápido, rápido, rápido! Cuando diga tres, con cuidado. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Eso es. Kaner Kundura Sioglu, 16 años, varón. Perdió el conocimiento cuando estaba en el gimnasio. Muy bien, muchas gracias. Hijo, doctor, por favor, salva a mi hijo. ¿Se acuerda de nosotros? Sí, señora Nur, ¿verdad? Sí, gracias al cielo que sí. Sabe que mi hijo tiene... Tiene zipa, no siente dolor, no se preocupe, déjemelo a mí. Lleva a la señora afuera. Rápido, rápido, rápido. Pero mi hijo... Señora, cálmese, por favor. Vamos afuera. Respira un poco. Vamos allá. Los pulmones son bilaterales. Respira por igual. Doctor, ¿podría mirar esto? ¿Esto se debe a la caída? Espera. Un segundo. No se cayó. Algo le pasó a este chico. Tiene un ataque epiléptico. Trae el antipiléptico ahora. Corre, ¡vamos! Puedes hacer roto. Date prisa, Sylvie. Vamos, rápido. Rápido, tú puedes. Está bien. Está bien, está bien. Tranquilo. Tranquilo. Está hecho, doctor. Muy bien. Llévalo a resonancia. De acuerdo. Del otro lado. Al parecer, no hay anomalías en su cerebro. Sí. No hay hemorragia interna. ¿Es cierto que viene un nuevo doctor? No lo sé. Ya veremos. ¿Por qué no le baja la fiebre? Le dimos muchos medicamentos. Nos dejará para siempre, doctor. Quiero decir, el nuevo doctor ocupará su lugar. Nasli, no me voy a ir. Céntrate en el paciente. Vamos, continúa. Es posible que tenga convulsiones a causa de la fiebre. ¿A cuánto asciende su CRP? A 120 es muy alto. Y neutrófilos a 85%. Tiene una infección. Veamos los pulmones ahora. Su pulmón derecho está dañado. Es neumonía. Espero que no sea demasiado tarde. Acaba de llegar al hospital porque sería tarde. Tiene la enfermedad de Zipa. Lo diagnostiqué hace algunos años. Espero que no sea tan grave. Entonces, él puede tener estas enfermedades desde hace años. Pero él no sentía nada. Deberíamos revisar la temperatura ambiente y también la temperatura de los medicamentos. Y sensibilidad al dolor congénito y anidrosis. Es decir, no puede controlar la temperatura de su cuerpo porque no tiene la capacidad de sudar. No puede sentir frío ni calor. Administre el antibióticos. Hiperacilin y Tazovactam. Eso es todo por ahora. No hay nada más que podamos hacer. Bien, ya terminé aquí. El paciente es suyo. Tu fiebre todavía es de 39. La saturación es menos de 90. La neumonía está empeorando. Aún no sabemos cuál es el motivo. Traigamos el dispositivo de respiración por si acaso. Enseguida, doctor. Hablemos con la madre del chico. Todo su cuerpo está cubierto de moletones. Quizás encontremos una pista o algo. Hablarás con ella. ¿Por qué no lo hace usted, doctor Mucin? No hablo con familiares de pacientes. Los asistentes lo hacen. No puede respirar. Nazli, relajante muscular. Aumenta el oxígeno. Aumenta el oxígeno. Está hecho. No funciona. No funciona. Lo intubaremos. Dame el laringoscopio. Rápido. 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 Nazli. Aquí voy. ¿Estará bien, verdad? No sé. Lo intubamos, lo intubamos. ¿Qué está pasando? Tiene dificultad para respirar. No funcionará. No será suficiente. Ponle el dispositivo. Deprisa. Espera, espera. Está llorando. Miren. Miren. ¿Puede ser un reflejo? No hubo ningún reflejo antes. Puede que nos esté escuchando. Kaner, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Soy el doctor Ali Befa. Te encuentras en el hospital Berhayat en este momento y te estamos cuidando bien. ¿Podrías abrir los ojos si me escuchas? Kaner. Kaner, si puedes escucharme por última vez. Intenta abrir los ojos, amigo. Por favor. Vale. No va a reaccionar. Está inconsciente. Ah, las pruebas están listas. GM positivo. 0,6. ¿No es raro eso? Ali, vamos. Espere, mire. Se movieron. Los movió. Mire, mire. Espera, espera, espera. Espera. Sin reacción. Fue solo un reflejo. Lo siento. Él estaba llorando. Él lloró. Hace un momento. Pero no reacción al dolor. ¿Cómo podemos comprobar lo que dices? Le enseñaré. Kaner. Kaner. Kaner, mírame. Veme. Mírame. Aquí estoy. Kaner. Mira, aquí estoy. ¿Me puedes ver? Mira. Aquí estoy. Kaner. Kaner. Mira. Aquí estoy. Mira. 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 Kaner. Sígueme ahora, ¿de acuerdo? Aquí estoy. Kaner. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Sí, sí. Mira, mira, Kaner. Mira. Kaner. Mira, mira, mira. Sígueme. Sí. Ahora. Ahora. Oye, oye, oye. Escucha. Mira. Mi dedo. Sí. Aquí. Mira. Kaner. Kaner. Mira, mueve tu mano. Vamos. Ahora, muévela. Mueve tu mano. Por favor. Kaner. Estoy presionando tu pierna. ¿Lo sientes? Ahora estoy tocando tu mano. Dime, ¿lo sientes? Kaner. Kaner, si me escuchas, te lo suplico. Última vez. Parpadea. Abre los ojos. Y ciérralos. Solo por esta vez. Vamos, hazlo. Por favor. Síndrome de cautiverio. Síndrome de cautiverio. ¿Puedo estar a solas con el paciente? Seguro. Soy Selvi, por cierto. ¿Nos abrazamos? ¿Qué? ¿Qué está esperando? No entiendo. No, yo... Suerte con tu trabajo, doctor. Me quedó. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Voy, señor. ¡Gracias! Hola, Kaner. Averiguaré qué es lo que te pasa. ¿Hueles un poco mal? ¿Ah? Me pregunto por qué hueles mal. Tienes úlceras en el hombro. Comenzó apenas. Ahora te haré unas preguntas. Parpadea una vez si tu respuesta es sí, y parpadea dos veces si tu respuesta es no, ¿de acuerdo? Bien hecho, chico. ¿Ocurrió por el boxeo? ¿Tuviste una pelea? Eso fue lo que pensé. Un niño inteligente como tú no debería estar peleándose. Estoy bromeando. Te atacaron, ¿verdad? También me lo hacían a mí. Un factor ambiental te está afectando. Por eso necesitamos encontrar dónde peleaste, ¿de acuerdo? Preparé algo para ti. Te mostraré una por una. Parpadearás cuando llegue la letra correcta. ¿Está bien? Iremos una por una. Distrito, barrio y calle. Lo haremos así, ¿te parece? Excelente, chico. A, B, C, D. Bien hecho. A, B, C, D, E, F, G, H. Ahora esta línea. Y... El señor Murcin se equivocó. La arteria vertebral no está desgarrada. Esas son buenas noticias. Empeora de nuevo. Aplicaré el catéter central primero. Dale fenilefrina y norepinefrina. Tiene sepsis, señor Murcin. El paciente tiene sepsis. Lo sé. Reacciona de forma exagerada a la infección. Deja de repetir las mismas cosas como un loro. No puedo pensar. Está equivocado esta vez. Señor Murcin, está equivocado. La arteria vertebral no está desgarrada. Señor Murcin, se equivocó. Ambos fuera de aquí. Fuera. 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 ¿Necesita otro medicamento? Tú también fuera. Cero coma uno a un loro adrenalina. Lo estabilizó. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Discúlpame, Nasli. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo solo una cosa. La tengo a ti. De eso te estaba hablando. Pero ahora es el momento de volver a ser un buen doctor. ¡Ahí hay sangre! Aquí se golpeó la cabeza. ¿Qué sucede? ¿Esto tampoco te dolió? Se los dije. Yo tengo una enfermedad. No siento nada de dolor. Amigo, lo digo en serio. Estás realmente loco. Estás loco, amigo. No miento, se los juro. Déjeme ir, por favor. Déjeme ir. ¿A dónde irás? ¿Saldrás corriendo con tu madre? ¿Se enojó? Pobre que me asusta. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Ven aquí. ¡Atrápenlo, idiotas! Eran tres de ellos. ¡No, Dios! Oye, 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 ven aquí Idiota ¿A dónde vas? ¿Qué harás? Mira su cara Este es el final del camino Mejor ríndete ahora Trato de protegerse a sí mismo ¿Qué esperas? Empieza a pelear Mejor ríndete ahora Amigo, ¿qué harás? ¿Vas a golpearme? Aquí tienes Llora, idiota Pero no lo creo Pero eso no prueba nada, Ali No tiene hemorragia interna ¿No sientes eso? ¿Ah? ¿No es suficiente? ¿Ah? ¿No es suficiente? ¿Qué es? Alquitan Ya sé lo que le pasa a Kaner Lo encontré No abre los ojos Hice todo lo que dijeron Ya no le di suero Él estaba bien antes Tiene bradicardia Doctor, su presión aumenta a 16 Y la presión craneal está en 7 Denle más oxígeno y manitol, rápido Doctor, no bajará Ali, revisa sus pupilas Deprisa Doctor, las pupilas explotaron Ya es tarde Necesitamos quitar el absceso Tendrá muerte cerebral, rápido Entonces es mi turno ahora Háganle una resonancia Luego al quirófano Háganlo Fue un buen intento Llegué demasiado tarde Aún no ha terminado Es muy riesgosa El absceso está por todo el cerebro No podrás sacarlo todo La presión es demasiado alta Para controlarla Solo con medicamentos La cirugía es necesaria Incluso el doctor Adil no podría hacer esta cirugía Hay demasiado obseso Demasiado Yo no soy el doctor Adil Esto no se trata de nuestro ego, Musin El chico puede tener problemas neurológicos graves Quizás no vuelva a ser el mismo nunca más Tocará su tronco cerebral Te das cuenta de eso, ¿verdad? Debemos darle un poco más de tiempo a la medicación Mis queridos colegas Tendrá muerte cerebral mientras discutimos aquí Estoy perdiendo el tiempo Con permiso ¡No! ¡No! El absceso debe hacerse más pequeño Bueno ¿Y cómo? Si tienes una buena idea Cuéntanos ¿Hm? Sí Yo también pensé lo mismo ¡No! Eso no depende de usted Eso depende de la señora Noor Ah Gracias por recordármelo De hecho, ya obtuve su aprobación Dígale a la secretaria que lo ponga en proceso No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Ali, ya no podemos hacer nada Su madre lo aprobó Pero doctor, hay mucho riesgo Puede quedar discapacitado Ali, lo siento mucho La cirugía es muy mala idea No puedo resolverlo Ali, entonces resuélvelo Deja de gritarme, desconcentras Pero no pude encontrarlo Ali, entonces encuéntralo Hazlo, hazlo No lo dejes ganar ¿Entiendes? Mira, ni siquiera puedo hacer 20 nudos en un minuto Pero no me quejo Así que por el amor de Dios Cállate, ¿quieres? Absceso cerebral Hipotermia Hipotermia craneal Por supuesto Doctor, pongámosle en la cabeza un casco especial Con las bolsas de hielo Enfríémoslo hasta que las bacterias mueran No servirá ¿Cómo haremos el absceso más pequeño? Absceso ¿Cómo mueren las bacterias, antibióticos, radiación, oxígeno, tratamiento con oxígeno hiperbárico? Oxígeno de terapia hiperbárica Le daremos tratamiento con oxígeno a la sala hiperbárica Está bien, continúa Hazlo ¿Su absceso cerebral disminuirá? ¿Los antibióticos funcionarán? De acuerdo Sigue Las bacterias que causan la muerte del cerebro morirán porque no les gusta el oxígeno ¿El absceso disminuirá? Eso es 42 A T42 A T42 nudos Dos veces más en un día Doctor Podemos curar a Kaner Al menos podemos asegurarnos de que saldrá sano y salvo del quirófano Tenemos un problema Kaner ya no es nuestro paciente Pero usted sabe lo que debemos hacer al respecto Es increíble ¿En dónde se metió ese hombre? El paciente está listo Debería venir ahora Hola Vine a preparar a Kaner Ali Los anestesistas ya se encargaron Aún así quiero comprobarlo No El doctor Musin no quiere asistentes Pero el doctor Musin cambió de opinión Porque La cirugía tardará muchas horas También es humano, ¿verdad? ¿Ustedes podrían ayudarme un momento? No, doctor Iremos al quirófano ahora Necesito su ayuda solo por unos minutos Vamos, todavía no llega el doctor Ayudemoslo y volvamos Está bien, pero seamos rápidas Hospital Berjayat, Kozoglu No puedo creerlo Todavía no ha venido ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué le pasará? Bueno, Aselia Manténlo entre nosotras Pero Ese hombre es como Ali Eso es lo que pienso De ninguna manera Escuché que no pueden llevarse bien los dos Sí, eso ya lo sé Pero deberías verlo Tiene mucho parecido con Ali Se detienen y piensan igual Tiene extraños hábitos y Es muy obsesivo Es un hombre raro Entonces hay dos de ellos ahora ¿Por qué siguen aquí? Doctor, lo estamos esperando Ya estoy aquí Muy bien, entremos entonces ¿Dónde está el paciente? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Secuestraron al paciente ¿Acaso quieren enloquecerme? Pero está mejorando ¿Cómo? El tratamiento con oxígeno mató a las bacterias Y protegemos las funciones cerebrales mediante un tratamiento de hipotermia La presión craneal bajó El absceso disminuyó Kanel está estable Puede hacer la cirugía si quiere No tienen que agradecer Entonces, ¿qué piensa? Tú Te quiero a mi lado la cirugía ¿Aspiradora? Tú no La enfermera lo hará Entonces, ¿para qué me quería aquí? Para que pudieras ver Quería que vieras lo que puedo hacer de cerca Puedo quitar este absceso pequeño o grande con mis dos manos Eso es muy difícil, es imposible Soy ambidiestro ¿Sabes lo que eso significa? Significa que puedo usar ambas manos perfectamente Cauterio bipolar La arteria está desgarrada La arteria está desgarrada Vacío Dame abrazadera No puedo ver ¿Dónde está la fuente? No puedo ver nada Doctor, la presión está bajando Cálmate Pero, ¿dónde está? No lo veo No puedo verlo ¿Dónde? ¿Dónde? Silencio, no puedo pensar Silencio Ven aquí Podría hacer cirugías con los ojos cerrados, Ali ¿Sutura número tres?